de un centro de atención telefónica sanitarizado, que va a proporcionar al ciudadano información sanitaria y respuesta a dificultades leves de salud en coordinación con los propios centros de salud. Hablamos de consejos sanitarios, de consultas en relación a preocupaciones de la salud que puedan ser gestionadas por teléfono, dudas farmacológicas, cuestiones en relación con la receta electrónica o con la gestión de la incapacidad temporal o también información en referencia a los programas de salud. Se podrá acceder a él mediante la canalización de llamadas a los centros de salud, siendo una de las opciones a elegir entre las que se ofrecen. Tendrá un horario de 8 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a viernes, y se está formando al personal que va a integrar este centro más de 80 profesionales dentro, que son, a ser médicos, enfermería, auxiliares administrativos, todos ellos se encargarán de resolver trámites administrativos o, por otro lado, solventar dudas o consultas leves sobre la salud. En el caso de no poder resolverlo por teléfono, la solicitud del paciente se le facilitará directamente una cita en su centro de salud. Sin duda, el COVID nos ha enseñado que hay otras formas de atender al paciente y queremos potenciar las bondades de las experiencias que se han demostrado positivas en todo este tiempo. Y este apoyo telefónico es una de ellas, como también lo es la consulta asíncrona o también la videoconsulta. Con el nuevo centro de atención telefónico sanitarizado, la Comunidad de Madrid aumenta la capacidad de asistencia sanitaria, de mejora de ese acceso a la sanidad pública y optimizar los servicios, reducir los tiempos de espera y evitar desplazamientos innecesarios a los madrileños.